Y Puigdemont está poniendo de rodillas al Estado. Yo creo que lo que está poniendo de rodillas al Estado es Pedro Sánchez directamente. Porque lo que tenga que hacer, lo hará. Decía Chiquia al principio del programa, no va a haber anictía, no va a haber referéndum. Pues ya hay anictía y en breve va a haber referéndum. Mire esta noticia, dice el PSOE niega que esté negociando con la Esquerra Republicana un referéndum. Y el PP le recuerda que los independentistas no mienten. Pero es que, vamos a ver la siguiente noticia. Es que Esquerra Republicana desvela que ya negocia con Sánchez la convocatoria de un referéndum de independencia para Cataluña. Si es que dicen los socialistas, no, no, pero sí, sí. Y en un año lo tendremos, como mucho. Y claro que va a haber un referéndum de independencia y a ver, señor Dalmau, con lo que ha hecho Sánchez. Que ha quitado el delito de sedición, que ha bajado el delito de malversación para que los corruptos puedan robarnos bien. Y encima ha hecho una anictía a todos los que dieron el golpe de Estado. Pues Blanco y Botella. O sea, van a dar otro golpe de Estado. Va a haber referéndum de independencia. Pero ojo, que es que este a lo mejor incluso está pactado con Pedro Sánchez. Que esto ya sería al colmo. Y legalizado por el señor Conde Pumpido. Que esto ya sería al colmo. Entonces, en esta situación, que ya llevamos mucho tiempo y aquí hay que hablar, claro. Donde no se está cumpliendo la ley. Donde se están rompiendo principios de igualdad. Que esto es igual que lo que pasó en la Guerra Civil Española. En una situación donde vemos ya que los independentistas hacen lo que quieren. Que no hay ley. Que el Tribunal Constitucional es una parte más del Partido Socialista. O sea, aquí ya tienen que intervenir otras partes. Si vemos que los partidos políticos no pueden hacer nada. Hay un señor que se llama Jefe del Estado. Que tendrá que intervenir. Y que tendrá que intervenir también una cosa que se llama el Ejército. Como hizo el Jefe del Estado cuando se dio el golpe de Estado. Porque es que es crónica de una muerte anunciada lo que está pasando aquí en este país. Bueno, esto es gravísimo. Porque es que la hoja de ruta de los separatistas es evidente. Por encima de las elecciones está la independencia. Y el referéndum de independencia. Y esto es una afrenta contra todos los españoles. Y además contra las estructuras superiores del Estado. Como es su majestad el rey. Y como también es parte del ejército. Porque el ejército está para garantizar la unidad también nacional. Igual que está su majestad. Porque entonces, si su majestad no garantiza la unidad nacional. Entonces, lo que tendríamos sería una persona que no cumpliría con el imperativo legal de, entre otras muchas cosas que son la representación orgánica, garantizar esa unidad nacional y esa ejemplaridad que tanto le hemos pedido. Y que le pedimos al rey y como se lo hemos pedido al anterior gobernante. El problema lo tenemos clarísimo. O hay autodeterminación. Por lo tanto, hay referéndum de amnistía. O nos tendremos que oponer. Y ese es el verdadero problema. Ya no hay vuelta atrás. Porque los independentistas lo harán. Y van a ir a un referéndum de autodeterminación. ¿Y cuál va a ser la respuesta de nosotros los españoles? ¿Cuál? ¿Cuál?